A ver Magdalena Señora Macachahüemes Bien luce en los salones pero segura y conforme Al soldado de la patria siendo del uniforme Que viva Macachahüemes por su valor y coraje Revistándome a caballo la tropa de su gauchaje Para todas las mujeres salteñas y de todo el país Ahí va queriendo Que vengas a Segundita Jacinta no más Señora Macachahüemes Mujer de Roma Antejada La patria le debe gloria por doble y determinada Mujer de Roma... Mujer de Roma... Mujer de Roma...